Muy buena familia, bienvenidos una vez más a su canal de turismo Vacaciones con Caribeño. Yo soy Caribeño y para el video de hoy les traigo las informaciones más recientes de la aerolínea British Airways. Esta aerolínea de origen inglesa, la cual acaba de publicar ya lo que es su itinerario con destino a la República Dominicana. En esta ocasión ellos están compartiendo información que va a ser útil para las personas que quieran viajar a la República Dominicana desde Londres, que es de donde van a salir. Sin más, me voy directamente a las informaciones para que ustedes tengan todo este contenido. Le invito a que se quede hasta el final del video para que pueda obtener todo el contenido que le voy a suministrar en el día de hoy. No se salga del video sin antes verlo para que pueda recibir las informaciones tal cual yo necesito que usted la escuche. Sabe bien que si sale del video va a perder las informaciones y después va a querer preguntar en base al contenido que ya tenemos dentro de este mismo video. Bien, de inmediato paso con las informaciones. Dice que la aerolínea inglesa British Airways ha programado el inicio de sus operaciones aéreas con destino al aeropuerto de Punta Cana. Esto sucede luego de que las autoridades inglesas excluyeron a la República Dominicana de la lista de países a los que no se podía viajar debido a la pandemia de la enfermedad actual. Los ejecutivos de esta aerolínea programaron sus operaciones incluyendo a otros destinos internacionales de corto, mediano y largo radio. Lo que están diciendo es que hay otros países que próximamente estarán ellos programando vuelos también para su reapertura. Bien, en este sentido British Airways estará volando en principio en el mes de septiembre tres vuelos semanales. ¿Cuáles serían estos días? De acuerdo a la información que nosotros tenemos, dice que los días martes, jueves y domingo serían los días que estarían iniciando sus operaciones. Pero que luego cambiarían del 17 de octubre en adelante y los vuelos serían los días martes, jueves y sábados. Como podemos ver, hasta el 17 de octubre ellos tienen vuelo martes, jueves y domingo, pero del 17 de octubre en adelante iniciarían con otra programación que sería martes, jueves y sábado. O sea, excluirían el domingo y se quedarían con el sábado. Adicional a esto, ellos nos informan que están manteniendo esta programación hasta diciembre. Cuando tienen previsto adicionar un vuelo que sería los domingos, o sea, un cuarto vuelo a la semana estarían ellos programando. Especialmente para la temporada de invierno del 2020 hasta el 2021. A las personas que viajan por British Airways, que estén atentos a cualquier cambio que pueda surgir, pero mientras tanto estas son las informaciones más importantes de ellos. El itinerario es que empiezan a viajar desde septiembre. Espero que esta información les haya gustado. No olvides suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Siéntase libre de dejarnos cualquier comentario que tenga. Se despide de ustedes de su amigo caribeño. Espero verles en el próximo video. Hasta la próxima.